Pam, pam, la toco y pam, 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 se le marca el botín de victoria Demonía, me mata tu colonia, quieren hacerte una ceremonia Siempre, ayúdame la historia, eléctrica, supersónica Mónica, tú eres la mujer crónica, única, la abeja atómica Electrónica, reggaetonestrónica Bailando, la toqué y ella se dejó Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam Bailando, la toqué y ella se dejó Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 pam A ti es de mami, morena, a mí te encanta la rumba Y eres zumba Tú lo que quieres es una tumba Si eres brava, no se rumba Y eres zumba Toma y el flor te tumba Buenas noches, coman, llego su compadre El que le va a dar el raimo, déle menta Y yo soy Agua 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 Agua